Una niña de seis años, un día llegó de la escuela y preguntó, Mamá, ¿cómo nací? La madre se avergonzó. Dijo, una cigüeña te dejó caer. Ella dijo, bueno, lo anotó. Mamá, ¿cómo naciste tú? Una cigüeña me dejó caer también. Mamá, ¿cómo nació la abuela? Una cigüeña la dejó caer también. Entonces, la niña se puso seria y bajó. Se sentó y empezó a escribir algo en sus deberes. Luego, la madre se sintió incómoda. Terminó de cocinar y entonces la niña terminó sus deberes y dejó el cuaderno ahí. Ella se acercó y leyó. El trabajo era sobre el árbol genealógico. Así que la niña había escrito. Durante tres generaciones en mi familia, nadie nació de manera natural. Entonces, por ideas absurdas, o exageramos algo, o tratamos de restar la importancia innecesariamente. Tiene un cierto papel en tu vida. Si lo exageras demasiado, te pervertirás en tu cabeza. Si tratas de eliminarlo, te pervertirás mentalmente aún más. Bueno, hay muchas razones por las que te complaces en el sexo. Para algunos, es solo placer. Para otros, es una manera de crear este vínculo y compañerismo. De lo contrario, las personas sienten que se están alejando el uno del otro. Puede que estén perfectamente bien. Pero, mucha gente está mentalizada. De que si no están sexualmente involucrados, en realidad se están alejando. No es verdad. Puedes estar muy cerca de alguien. Y no necesitas estar involucrado de alguna manera física. ¿No es así? Pero, las sociedades están mentalizadas. Sobre todo en esta parte del mundo. La gente está enormemente mentalizada. Si no hay sexualidad, realmente no tienes una relación. De hecho, la palabra relación es solo, me llevó algún tiempo entender, que, aquí, si dices una relación, se supone que entiendes que es una relación basada en el sexo. Ninguna otra cosa es una relación. Yo, yo puedo mantener una relación intensa contigo y no preocuparme por tu cuerpo. ¿No es así? ¿Sí? Puede que no me sienta atraído por tu cuerpo en absoluto. Puedo tener una relación muy poderosa contigo, pero, todas esas posibilidades están completamente descartadas. Una relación significa, que debes involucrarte físicamente de alguna manera. Hombre-mujer, o, hombre-hombre, mujer-mujer, lo que quieras. Esencialmente está basada en el cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo es una elección individual? Pero, esencialmente está basada en el cuerpo. Esto ocurre, porque, en algún lugar, nuestra identificación con el cuerpo, superó los niveles normales de identidad. Es una identificación excesiva con el cuerpo. Es por eso que, las relaciones basadas en el cuerpo, se han vuelto el punto crucial de la sociedad. Esencialmente, la mayor parte de la sexualidad que se da en el planeta, es por una cierta compulsividad. ¿No es así? Es un impulso compulsivo. Después de todo, ahora estoy hablando, esto es un tipo de energía. Tú me estás mirando, esto es un tipo de energía. Me estás escuchando, esto es un tipo de energía. Estas son diferentes expresiones de la misma energía vital. ¿No es así? Ahora, la sexualidad también es otra expresión de la misma energía. Ahora bien, tienes que decidir cuánta cantidad de tu energía y en qué dirección quieres enviarla. Porque, después de todo, eres una cantidad limitada de energía. ¿No es así? Es exactamente como si tuvieras un salario. Digamos que cobras 5.000 dólares al mes. ¿Cuánto va para la casa? ¿Cuánto para comer? ¿Cuánto para los estudios? ¿Cuánto solo para divertirte? ¿Cuánto para las vacaciones? ¿Lo distribuyes? ¿No es así? Mañana por la mañana, recibes tu salario. Por la noche, sales y te lo gastas. Entonces, el mes que viene será un problema. ¿No es así? Por supuesto, tienes una tarjeta de crédito. Todo en tu vida. Si manejas tu vida con sensatez, todo en tu vida es distribuido según tu entendimiento, tus necesidades y tu capacidad. ¿No es así? ¿Sí? Tu dinero, tu tiempo, tu energía, no está todo distribuido del modo en que quieres. Esto también es lo mismo. ¿Cuánto de ello? ¿En primer lugar, lo necesitas? ¿O lo haces porque, socialmente, estás mentalizado? Si hay una necesidad, si te pido que lo dejes, te pervertirás porque todo sucederá en tu cabeza. Si alguien te dice, tienes que hacerlo, si no lo haces, no eres normal. Otra clase de perversión aparecerá. Ninguna de las dos son necesarias. Es solo que, si tienes ese impulso, está ahí, pero entiendes su limitación. Después de todo, no vas tras un hombre o una mujer. Ya lo analizamos. Vas tras un cierto nivel de placer. Así que, una vez que experimentas un cierto nivel de placer, ¿no te gustaría profundizar en esto? Porque, cualquiera sea el placer que ocurrió, tal vez usaste a otra persona, pero el placer ocurrió dentro de ti, ¿no es así? Entonces, supongamos que, de cualquier manera, el placer ocurre dentro de ti y que la otra persona es solo una llave para abrir esto. ¿No te gustaría tener la llave en tus propias manos? ¿Sí? Que si te sientas así, ya estás en marcha, al máximo. No necesitas a nadie. Porque, para extraer placer de alguien, tienes que hacer un sinnúmero de trucos. Esto no ocurre así de simple. A esto se le llama cortejo. Una vez que vas a la corte, el día del juicio vendrá. Lleva una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo, energía y todo tipo de otras cosas. Frustraciones, celos, problemas y todo lo que eso conlleva. Estás aquí, constantemente buscando. ¿Qué puedo obtener de esta persona? ¿Qué puedo obtener de esa persona? Es una estafa. Se le llama una historia de amor. Pero es una estafa. Pero, si estás extremadamente extático por ti mismo, cuando estés con gente, se trata de compartir tu éxtasis. Se trata de, si a ellos no les toca, de alguna manera tocarlos con él, en lugar de ver que se les puede exprimir. La totalidad de los fundamentos de tu vida cambiarán.